Móvil de Emergencias Buenos días, a continuación les presentamos un amplio resumen de los hechos más relevantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy en la Móvil de Emergencias en la ciudad de San Pedro Sula En una operación de seguimiento y vigilancia, agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas y los detención a tres supuestos miembros de la estructura criminal Omara MS-13 en el municipio de San Antonio Cortés Ha ejecutado una operación de inteligencia e investigación en la aldea Jovitos del municipio de San Antonio de Cortés la cual ha dejado como resultado la captura de tres miembros activos de la organización criminal Mara Salvatrucha MS-13 Estos son identificados como Leónidas Mejía Cruz de 27 años de edad conocido criminalmente con el ales El Vegetta la información detalla que tiene seis años de ser parte de la Mara Salvatrucha y actualmente era considerado uno de los principales recolectores del dinero producto de la extorsión así mismo señalado como el cabecilla de esta organización criminal en esa zona La información de los agentes detalla también que esta persona es sucesor de alias Ochoa después de la captura de este ya contaba con antecedentes delictivos ya que había sido capturado por suponerlo responsable del delito de asesinato junto a él ha sido capturado Carlos Alfredo Barahona Mejía identificado con el alias El Manchado quien es parte de esta organización delictiva y actualmente era considerado uno de los principales recolectores del dinero producto de la extorsión ya contaba también con antecedentes penales ya que en el 2018 había sido capturado por tráfico ilícito de drogas El tercer detenido en este operativo es Víctor Manuel Reyes López identificado con el alias El Pulga quien tiene tres años de ser parte de esta organización delictiva Al momento de ser capturado por equipos de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas se ha logrado el decomiso de dinero en efectivo producto del cobro de la extorsión una motocicleta, un arma de fuego con su respectivo cargador y proyectiles, arma que permitirá abrir líneas de investigación para determinar si estas tres personas se habrían cometido hechos violentos en el sector de San Antonio de Cortés Asimismo se logró el decomiso de varios teléfonos celulares Los tres detenidos han sido remitidos a los juzgados correspondientes por suponer los responsables de cometer los delitos de extorsión en perjuicio de testigos protegidos por T, ilegal de arma de fuego de uso permitido y asociación para delinquir Agentes de dirección policial DPI mediante una operación de seguimiento y vigilancia leyeron detención a una fémina en la colonia ideal de esta ciudad por suponer a responsable el delito de extorsión continuada quien según investigadores ya tenía antecedentes por este mismo delito La mujer de 39 años de edad es originaria de esta ciudad y residente en la colonia pradera del sector de la satélite y la orden de captura fue emitida por los juzgados de letra en la sección judicial de la ciudad de Tegucigalpa El conductor de un vehículo de turismo resultó gravemente herido después de quedar atrapado entre el amasijo de hierro tras impactar contra un pesado cabezal El hecho se registró en el boulevard del sur a la altura de la entrada principal del sector de Chamelecón La persona fue trasladada a un centro asistencial después que fue auxiliado por otras personas que pasaban por el mismo lugar Minuto más tarde los trasladamos al boulevard del este a la altura del nuevo puente de nivel de la entrada principal de la colonia Felipe Celay al sector de la ribera Hernández Dos personas que se conducían en completo estado de ebriedad en un vehículo turismo color rojo estuvieron a punto de perder la vida tras impactar de manera frontal contra un muro que divide los dos carriles quedando con las llantas hacia arriba Las dos personas fueron requeridas rápidamente por los elementos de la Policía Nacional Preventiva y entregados a los elementos de la Policía de Transporte y Viabilidad Aquí finalizamos la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula con los hechos más relevantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy Con las imágenes y edición de Carlos el Dinámico Pérez del propio lugar de los hechos para HCH Televisión Digital les informó Orlin Castro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!